Y seguimos desplegando nuestro triduo pascual en este confinamiento donde esperamos que el cine nos sirva para entrar en el misterio que celebramos. Os recomiendo en primer lugar que veáis la película Silencio. Es una obra maestra de Martin Scorsese. Se sitúa en el siglo XVII. Dos jesuitas acuden a buscar a su maestro que en el Japón ha sido obligado a apostatar. Y es realizará un proceso de transformación precisamente en su relación con los creyentes japoneses enormemente pobres, campesinos y con una gran fidelidad. Se les pide que renuncie a su fe. Isame es una palabra que dirigirá precisamente al Cusatical. Una historia de redención que nos puede adentrar bien en el sentido de esta Semana Santa que la podréis encontrar en Filmin. También ahora os recomiendo una película menos conocida. Se titula Disparando a perros. En este caso la podéis encontrar en Amazon Prime. y cuenta la historia de las persecuciones entre Jutus y Tutsis. Y un padre que sostiene una gran misión de acogida de los Tutsis. Y veremos cómo esto obligará a que este padre tenga que sacrificar su vida pero precisamente lo hará por los más pequeños. Una película dura pero a la vez muy interesante porque tiene unas amplias resonancias crísticas. Y por fin os recomiendo la película Romero. Es muy conocida pero nos puede servir de referencia de un mensaje cristológico profundo de dar la vida por los hermanos. Murió celebrando a la Eucaristía en un salvador roto por la violencia y en las puertas de la guerra. Y allí la figura de Oscar con el Evangelio en la mano y la disponibilidad en el corazón. Estas tres películas ahora las recomendamos para el Viernes Santo.